hola qué tal estamos en un nuevo vídeo esta vez team sonic racing y así es vamos a probar este juego que como saben es uno de los que de los juegos que regalaron en la playstation plus no de el mes de marzo no de este año del 2022 que bueno este juego sinceramente me llamó la atención porque pues es estilo mario kart no como todos saben pero pues con los personajes del mundo de sonic no del mundo de sonic obviamente el pinche sonic el pues el erizo no que anda bien erizo mucho raza andariza ahorita viendo este vídeo también tenemos al monito rojo que es algo así se llama la zorrita obviamente la zorrita de sonic y pues de más sinceramente yo soy fan fui fan de de mario kart me siempre fue mario kart y sonic bueno pues sacó este juego que creo que salió este juego en el 2019 por ahí más o menos y ahora pues lo regalan en la play en la playstation la si tú tienes playstation plus bueno pues pues puedes descargarlo y bueno puedes ver este vídeo antes si te gustaría descargarlo porque el juego pesa si no me equivoco lo voy a poner abajo creo que pesa como 16 gigas no ya tú sabes si lo quieres descargar o no o simplemente veas este gameplay y pues ya si te gusta por lo descarga no es es una buena una buena referencia no podemos a ver qué onda con este jueguito que como saben les digo yo fui más a ver press actions a darle ok ok este es el menú principal les digo yo soy más nintendo pero bueno en aquellas épocas no cuando estaba peleando se ganó contra nintendo el sega genesis y el super nintendo pues estaba con madre la guerra web y bueno yo yo sinceramente nunca tuve un génesis y si me gustaba son y juego de alguna vez sonic obviamente pero yo prefería mario yo prefería mario ver no conozco los personajes como les digo pero bueno vamos a ver qué tal está este juego que pues se ve bastante bien se ve bastante bien el menú team adventure local play tiene para jugar online o que a ver vamos a ver la opción de estar en español o no estoy viendo que está en inglés en inglés en inglés a ver vídeo porque lenguaje francés italiano este es pinche alemán no alemán a español chino bueno no por el chino imagínate chino bueno vamos a ponerle obviamente español español hoy lo bueno que tiene para cambiar el idioma no sé por qué no está desde desde el principio el idioma en español web ok esta aventuras en equipo partida local jugar en línea estas son las estadísticas del jugador el garaje cápsulas de modificación pues cuál será aventuras en equipo será pues es lo más este como la campaña que chingados vamos a meternos aquí ahí está el minó hola sony que aunque se quitó rápido ahora le digo la chingada ok no voy a hablar lo que dice aunque que pinche huevo que es como una historie cita no acabaron y este ese sí anda bien erizo también mira 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 la sorpresa sistema hotel ya me acordé la zorrita no la zorrita ya que te lo sigo no porque te caes el hocico te lo sigo no a ver a mí también ya cállate bueno mucha ahí está knuckles uno de los personajes más cutres no que luego se volvió bien cutre huela porque la voz de sonido no es de la de luisito que pedo luisito comunica y le puse en español y es algo que siempre veo a la verde este web pinche snorlax que pedo hoy porque hablan tanto vamos a omitir esto mira mira también un tamagotchi salió vamos a vamos a omitir todo este pedo selección de fase capítulo 1 una invitación misteriosa y esto qué es repetir la introducción a la verdad aunque lo que vos como avanzando como como pues con un mapa no el mapa y se acarrean por equipos acaba en el pinche mero que a ver santa claus o qué chingados selección la dificultad normal difícil experto porque no está fácil güey o sea porque o sea qué pedo con este juego quien te habló a quien te habló podemos poner normal obviamente no normal aunque o mira 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 el carrillo está con madre no me gusta me gusta el carrillo de ahí está la pinche y zorrita y el knuckles ahí está en una pinche pero el pinche carrillo también está obvio me gustan las grafiquillas vamos a jugar con sonic con el piche erizo listo listo a ver qué tal está el juego digo espero que esté bien porque como saben pues ahorita mario card es la mamada siempre ha sido la mamada marcas pasa los pinches años y los los juegos de mario car son la mamada todo mundo le gusta un mario car y pues hasta la fecha no ha salido algún juego que le haga competencia ahora este ya tiene rato que salió y sinceramente yo no sabía que existía ahorita que salió en el pinche playstation plus lo descarga y lo estoy conociendo apenas porque realmente pues yo no ni siquiera sabía que existía voy a jajaja o mira mira compiten equipos ok ok o que consigue puntos para tu equipo acabando en buena posición porque son de equipo que pedo el equipo que más puntuación más alta ganará la carrera a ver ya que te los chicos no porque hablan tanto a este equipo muy bien muy bien ok estoy con estos vatos excelente excelente amigos excelente ahí ya estamos ya estamos mira el carrillo güey písale písale ok los controles están chidos aunque te puede derrapar o qué bueno como piche y mario car no podemos decir tanto la palabra mario car a ver tutorial de retroturbo sigue el retroturbo de los compañeros que te dejan como una una estela o sea como el cómo se llama eso esa madre o esa madre el retroturbo aquí se llama retroturbo no sale de la zona de carga para activar el retroturbo y acelerar ok ok este vamos a darle a mira mira avientas también premios y premios también como mario güey muy bien muy bien o sea gráficamente está chido el juego o mira las pinches los aritos de de sonigo y el sonidillo no el sonidillo como aviento los o que los premios se avientan en equis y como 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 volteo no puedo voltear lo que yo que estoy agarrando un poquito la onda toma puto a nuestro mi equipo no hoy ya te quita de la zorra en la zorra yo sé que es increíble a ver mira 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 eso me encanta hoy que agarres pinche turbo que te derrapen no ok agarra un pulpo que es esto a la verga pues no sé bueno conozco los pinches poderes así que hay que agarrarlos todos ahi dejé algo quítate 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 deja agarrarme agarrar yo ok voy en primer lugar no a ver si creo que sí o no no sé no si voy en primer lugar pero porque hice dos de tres ah ok son las vueltas a ver vamos a aventar esto pues me gusta eh que bonitas pistas eh sinceramente se ve chingo en el juego a ver que es eso a la madre es como un poder o que chingada oh la verga me salí ahi va el pinche knuckles hasta la verga pinche knuckles no se la pagá que buenas que buenas gráficas eh me está gustando las gráficas ah ya aventé el rocket we agárralos todos agárralos para que sirven los aros we vamos mira ese cubo creo que es el que aventé yo we mira ahi esta otro cubo tomen la putas intenta activar que no se que vergas dijo we eh ok este estoy conociéndolo espera tranquilo vamos primero 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 a huevo mira wey que vergon se ve eh se ve muy bien el juego que chido se ve el juego wey wey hace cuenta mario kart wey y musiquita y todo no guapachosa ya saben a ver se dieron un vergo de puntos no porque por haber ganado obviamente vean el carrillo el carrillo esta chido wey bueno en mario kart son go kart no estos son como carritos así chidos ahi saben eh que es eso ah que son como los equipos o que que son los otros wey chao ami y vi pues ni siquiera los vi wey ah que no puedo ser a mi camarada voy a pensar que era enemigo jajaja a ver y ahora que wey pues se ve chido eh se ve chido el eh por supuesto algunos de ustedes hicieron mejor que otros ok ok te lo sigo tu tambien te lo sigo no a ver tan hable y hable wey ahi esta hemos conseguido tres estrellas ok este porque ganamos y todo ese pedo no ahora vamos aca en well lagoon ahí fue wisp circuit ahora well lagoon modificaciones pues vamos a darle eh normal obviamente y le seguimos en oye cuantos personajes hay wey estan bloqueados wey selecciona caja de bonus no se que es esto customizar wey puedes customizar el carrillo mira pero pues no tengo tengo todo bloqueado que es esto epa la madre wey vamos a darle vamos a darle a darle átomos a ver ya caete no cohete naranja el cohete naranja es capaz ok son son como como tutoriales no hay en lo que para lo que si wey esta bonito el juego eh bonito juego digo para los para los chavalones wey les va a gustar no creo que es una es un buen juego eh porque si estan mamando wey pinches juegos que regalaban en prestation plus a veces ni siquiera los descargaba yo wey los metian nomas a la biblioteca wey pero este creo que si vale la pena para jugarlo ahí pues si tu tienes morridos chiquillos ahí para jugarlo o si puedes o quieres jugarlo con tus camaradas o con tu ruca o algo pues esta bien eh esta bien se ve que esta chidito porque se juega con de varios damene damene ah y tiene modo online eh es cierto y no arranca con turbo creo verga wey esta bonita las pinches pistas eh a ver que pedo sesión de objetos ofrecer pues enviar cajas de objetos a tus compañeros cuando tengan mami dejanse mamada wey quien se que tantas mamadas esta diciendo pero pues que hueva leer todo eso yo lo que quiero es darle 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 a la verga me fui por otro lugar creo y puto me quitó la nooo wey a la verga me derrapé bien gacho el sonidillo el sonidillo el sonidillo de de sonic wey que chulo que chulo por ahi va a salir un juego wey bueno por ahi como que por ahi nooo ah wey me lo quitó ese wey gracias wey mira mira cangrejos y la chingada wey que es eso que es eso a estrellito que chingados wey voy a ir bien atrás wey otra vez wey dejan estar molestando verga no se si me estoy viendo bien esta pistilla esta chida eh también oh la verga aquí esta bien cerrada la la vuelta que es eso wey pinches toxicidad no el círculo para que sirve no se le estoy picando y a ver zorra quítate va brus turbito a ver vamos a darle para aca aca si hay este premios wey dale 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 ahi esta mira a huevo estoy diciendo que soy el mejor o no se que ver a la verga wey porque siempre me bajo por aqui wey no se la estoy cagando no es que si no si les digo va a salir el el uno de carreras de de disney wey este año eh sale y va a ser free to play wey ese pinche juego se me hace que va a estar mamalo uuh que putazo me dieron a la verga va a estar mamalón eh vamos a probarlo obviamente eh pero hay que estar atentos todavía que va todavía no sale wey va a salir este año pero va a ser pues de de pinche disney wey de mario de perdón de de pinche de mickey wey todos sus amigos no pero en estilo de de cart no de mario card como este wey va a estar chido también a ver que onda porque le va a hacer competencia directa obviamente al mario card eh primer lugar primer lugar este pues no se que pedo wey estoy sacando los primeros lugares del mundo mundial wey que chido esta el juego eh a ver dame todos los puntos y subes nivel o que wey ok le ganamos al pichi al otro pichiquipo ahi esta piche erizo veanlo porque no habla Luisito como el que dice ya caete no no eres Luisito caete también caete vamos a omitir tres estrellas ahi esta vean nomas a ver ok se abrieron dos wey falta mejor wey este es Ocean View eh Motor Canyon ok estos son tres fases wey ah cabron y estos son cinco fases la ruleta eh no se wey dice consigue una medalla de plata consigue una medalla de platino pues son muchas caras vamos a darlele aca no vence el gran premio a ver a ver vamos a darle vamos a darle normal y dale dale listo 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 ok ahí esta Amy wey este piche mapa es como el esta piche pista es como el de el arco iris no no si wey yo jugué siempre pinche Mario Kart pero y sinceramente ya tengo mucho que no pues me pase a playstation eh me pase a playstation y ya dejé nintendo dejé de nintendo y bueno pues nunca tuve sega eh nunca tuve sega pero oh que chingón era pero realmente mucha raza que que si jugo los sony wey le va a encantar este piche jueguito obviamente y que pues este en la play en la playstation oh que verga se veon eh que verga se ve perdon mira nomas wey a ver oh que mas les digo aquí a ver vamos a ver el pulpo el pulpo cuidado con el pulpo a la musiquilla wey la musiquilla a ver los aros a ver los aros pa que sirven los aros o que wey ya vas bien lento piche sony eso eso ah dejen de estar mamando no se wey luego lo leo eso pero obviamente son tips wey pero agarra turbo agarra turbo bien bien vientos ok son dos como que dos pistas eh nos vamos por otro lugar ahora si perros tomen uh la falle wey todavía no se como son los premios wey no los identifico vamos bien vamos bien ahhh me quitaron los premios mira esa nave que pedo ay vamos a ganar otra vez no mira yo estoy en primero wey vamos por aca por aca ah ok esta es la madre que viento pa atras el pinche pulpo como volteo pa atras wey ok al cuadro voy a dejarlo a alguien andale ja no se si se lo aventé a un camarada me imagino que no se puede no oh a la verga ese vato era malo no bueno enemigo uh mira mira eso es malillo es malillo Me va ganando ¿Cómo hago el poder? ¿Cómo era el triángulo o qué? Me imagino que los aros Es para darle más rápido Tipo como las moneditas ¡No! ¡Hijo de tu! ¡No mames! ¡Ahí va! ¡Poder! 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 ¡Sobre! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡No! ¡Mira! ¡A la verga! ¡Casi me salgo! ¡No! ¡Es para el otro lado! ¡Menzo! ¡Y verga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey! ¡Pasé, wey! ¡Pasé, wey! ¡Buena! Casi la cagaba El último Ahí está Ahí está muy bien Muy bien, muy bien Hemos vencido, hemos vencido ¡Oh! ¡Nosotra pista! ¡Nosotra pista! Mira, próxima carrera O sea, son como tres carreras Al parecer Muy bien, muy bien Me está gustando el pinche El pinche juego Me está gustando Me está asustando Pero me está gustando A ver, dale, 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 dale Ya estamos en otra pista Esta se llama Mother Canyon Mother Canyon Ok, vamos a darle A ver, déjame ver si agarra un turbo Y no agarré No sé cómo Ah, la musiquilla, la musiquilla Buena ¡Ah! Brincas aquí bien gacho Quítate, quítate Oh, la madre Unos pinches Unas sierras ahí, güey Dale, 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 dale Mira, mira, mira ¿Qué es eso, güey? ¡Ah, la madre! Oye, está bien Está bien locochón este pedo, eh Sí, anda bien erizo A ver, ¿qué traigo? Al pulpío, al pulpío ¿Dónde, dónde? ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo con la pista? Esta está bien rara, güey Dale, dale, dale Ahí está turbillo, turbillo ¡Oro! ¡Ah, la madre! ¡Qué raro está esta pista, eh! Esta sí está bien locochona Muy bien, muy bien No tengo turbo ni nada, güey ¿Qué? No lo entiendo todavía, güey Las pinches Lo de arriba y ese pedo No puedo voltear a ver las cosas Por ir viendo la carretera Vamos, 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 vamos Voy tercero yo, ¿qué pedo, güey? Ahí está, mira ¡Pum! Güey, me gustan las gráficas Creo que están bastante Bien diseñadas Y aparte ¡Ah, su puta madre, güey! Y aparte el El control, güey Está muy bien, eh Se puede jugar ¡Ándale! ¡Ah! Que buen putazo le di ¡Ah, dale, dale, dale! Derrápate, derrápate, derrápate ¿Dónde voy, güey? ¡Ah, la madre! Me fui por la otra parte ¡Ah, pinche poder, güey! No sé Quítense, quítense la verga ¡Ah, la madre! Es como la estrellita, ¿no? De Mario ¡Ah, su pinche madre! ¿Qué pedo con la musiquilla, güey? Es como la de Saturday Night Live, ¿no? ¿Qué pedo? ¡Oh, voy bien chueco! ¡Ah, la verga! ¡Yo bien chueco! Turbo Du, güey, no sé, güey Dijo que nos podemos ir atrás, ¿no? Me dejaba como el... ¡Ira, ira, aquí! Estamos, nos reposamos ¡No! ¡Me caí, güey! ¡No mames, cabrón! Mira, mira, eso es el que agarrarlo ¡Ah, la madre! Quítate, quítate Vamos, 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 vamos Vamos, equipo, vamos, equipo Aquí están los enemigos Güey, está bien larga esta pista, güey Quiero, quiero, quiero de estas Quiero de estas ¿Qué traigo, güey? Traigo un cuete, un cuete No se lo voy a inventar al último alguien ¡Ah, la madre! ¿Qué me inventaron? ¿Lo pierdo? Ah, que no Buen primero, buen primero ¡Oh, la música! ¡Qué pedo, güey! ¡Sara de Nightline! ¡Ah, la verga! Aquí es donde está bien rarilla la pista, güey Ahí está, ahí está Ya, nomás Nomás emprendiéndote las pistas, güey No, hombre, güey Te vuelves un pinche experto en este juego Mira, mira, mira ¡A chingar su madre! ¡Ah, huevo! ¡Hala, madre! Esto se echa piruetas y todo Mira, mira, mira ¿Cómo se echan las piruetas esas, güey? Mira, les dame todos los puntos Dame todos los puntos Próxima carrera Wisp Circuit Este es el que ya habíamos jugado, ¿no? Carrera 3 de 4, güey ¡No mames! Son chingos de carreras, güey Vamos a darle Y no agarra turbo, güey Invencible, no sé qué, güey Mira ¡Jule! Primer lugar, obviamente Esta me la crucé, esta pista, güey Porque ya le había dado, güey Vente para no... Vamos a ver la nueva, ¿no? La nueva A ver, ya estamos en la última pista Los... Los plays Ok Este... Vamos a darle, vamos a darle La otra me la crucé, obviamente Porque ya la habíamos visto, güey Esta es la última, esta es la última A ver qué tal A ver qué tal nos va A ver, turbo, 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 turbo Güey, no puedo agarrar turbo Todavía no sé, todavía no sé Ok, este... ¿Para dónde le damos? A ver Vamos a darle para acá Si está como que... ¡Ah! Es como playita, eh Ok, a ver Ahí también se usa el botón Círculo No sé para qué sirve Pero... Ahorita me salió que... ¡Qué pedo, güey! Le pegué, ¿no? ¡Ja, ja! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah, la mierda! Están cerradillas las... Las pinches... Las pinches curvas, güey Bueno, bueno Mira ¡Uh! Que tengo un rocket Vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo Güey, hablan un chingo, güey O sea, qué pedo Están habliable Vamos a aventarlo, güey Ya me aburrió Tengo que dejarle trampitas y eso, ¿no? Agárralas, agárralas, agárralas Ahí también ¡Uh, gole! Por acá, por acá ¿O por dónde es? ¡Uh! Me fui mal, me fui mal, güey Eh, ¿qué pedo me lo quitaron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Has perdido la caja, güey Güey, qué... No entendí, no entendí ¿The fuck, güey? No sé qué es eso, güey Ok, a uno El poder ¿Y pa' dónde le doy, güey? Está bien rara esta pista, güey Pinche congrejo, quítale la verga ¡Órale! A ver si les pedo, güey Mira Mira, 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 mira Parece el carrito de hot, güey Ahí está, mira ¡Ah! No lo agarré bien ¡Sí, güey! Que están bien encerradas las... ¡Oh, la verga! ¡No! ¡Sí, traen el poder, güey! Ahí le agarra a Turbón ¡No, no, güey! ¡Ah, su madre! Creo que me... Creo que lo aventó un camarada, ¿no? Eh... Esta sí me la estoy pelando un poco, ¿eh? No sé si... No sé si pueda ganar Porque... ¡Ah, su pinche madre! Estos vatos están bien perrillos, ¿eh? A ver si lo jugamos son... ¡Oh, le di mal otra vez! ¡Güey! ¿Cómo me vas a tumbar ahí? ¡Oh, no, güey, güey! Estoy agarrando... Estoy agarrando chorro de trampas, güey Toma ¡No! Ok, falta otra, falta otra A ver si me recupero en esta A ver, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¡No, güey, por allá! ¡No, pinche cagrejo! Cuando más jodido ando... Se me atraviesan más las cosas, ¿eh? Turbo, ahí está, ahí está el poder, ahí está el poder Saca el pinche power, ahí A todo lo que da, mira Saiyajin, el pinche... Sonic ¡Hala madre! Ando bien erizo, cabrón A ver los aros ¿Qué traigo, qué traigo? Ok, ok Un pinche turbillo Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar, eh Quiero agarrar en primer lugar, obviamente ¡Yyy, güey, no mames! ¡Tómenla, tómenla! ¡Oh, va atrás! ¿Qué es esto? ¡Oh, la mierda! ¡Wey! ¡No mames! Esto no estaba, güey ¿Qué pedo? Lo destruimos Agarra los aros De cebolla Mira, mira ¡Oh, se me fueron esos! ¡Dale por acá, dale por acá! Tengo mello Deja eso, vámonos ¡Uy, por aquí no me había ido, eh! ¡Mira, mira! ¡Yú, gole! ¡Ah, huevo! ¡Primer lugar! Esto yo pensaba que no iba a ganar Ahí está, véanlo El Pichí El Pichí Sonic Sí le sufrió Sí le sufrió ¿Cuántos puntos? Dame todos los puntos Merecidos, ¿no? Que saqué 15 puntos Ahí está, primer lugar 108 Más Lo de ahorita Ya ganamos El torneo 145 puntos A 99 No, ya Ya ganamos, güey Primer lugar Ahí también Soni Vencedor Con su equipo Obviamente La zorrita Y el Knuckles Ahí está Muy bien, muy bien Pues ¿Qué sigue o qué? ¿Sigue otra carrera? Mira ¡Ah, cabrón! Nomás me dieron una estrella o qué? ¿Y una llave, güey? ¿Para qué es esa llave o qué? ¿Para desbloquear esa madre o qué? Pues ahí está Como ven El Team Sonic Racing Para la raza que Que no lo conocía Pues ya lo conocían Ya lo conocieron Como yo, güey Que no Ni sabía que existía, ¿no? Y ahora Que pues lo están Regalando en el mes de marzo De PlayStation Plus Pues Es una buena opción Es una buena opción Luego jugamos El modo en línea, ¿eh? A ver qué onda con El modo en línea Para ver qué tal están Las partiditas Igual y no sé A lo mejor no hay nadie Conectado O a lo mejor ahorita Que como salió Pues si hay chingo de raza Yo creo que si hay Chingo de raza Ahora que está Gratuito, ¿no? Bueno, pues espero Que les haya gustado Este gameplay Y bueno, pues nos vemos En el próximo videíto Deja tu like, obviamente Y suscríbete al canal ¡Ay!